Bueno, muy buenos días Víctor. Sí, seguimos trabajando con el trabajo continuo que demanda el municipio y la comunidad. Bueno, fíjate que estamos ya terminando lo que es donde va a ser la base de remise. Yo creo que en el transcurso de una semana, dos semanas más, y seguramente ya estaría puesta definitivamente terminar esa obra. Ahora estamos trabajando también, si vos viste, en la calle 12 de octubre, que va del semáforo de la avenida de trabajo hasta donde está la base de remise. Está trabajando la gente, estamos emparejando, y bueno, ya tenemos todos listos. Tenemos los caños para poner la luz, tenemos el chip para ir rellenando. La verdad, nos está faltando un poquito de tiempo nada, pero estamos listos ya para empezar. O sea, ya comenzaron los trabajos, pero lo que quiero decirte es que estamos terminando de emparejar, pero vamos a seguir trabajando. Y a ver, cuando empezamos ya con el llenado de hormigón, lo que sería la senda peatral. Se sigue también por ahí haciendo el tema de los bacheos, ¿no? Sí, estamos justamente, no sé si yo no me enojo cuando la gente me llama por teléfono, o dicen que, y sí, vos sabés que yo tuve una conversación con el ministro Rizzotti, bueno, en este momento no está, se fue a Buenos Aires, porque hemos pedido también una camionada de bituminoso. Vos fijate que hará un mes, dos meses, que se rellenó, se hizo el bacheo, como quien dice, pero bueno, no ha habido la lluvia y vos sabés que en el transcurrir de los vehículos se va deteriorando todo lo que nosotros hicimos. Pero bueno, sin embargo estamos remendando, bacheando con hormigón, ¿entendés? Y esperando, bueno, que ya comience la obra que va de Independiente hasta Parapetit, una vez que comience ahí, termina y empezaríamos con la avenida de Trabajo, que es un compromiso también que asumió el gobierno provincial y que seguramente lo vamos a cumplir. Y también la parte de, porque había recibido un llamado telefónico también, me parece bien, la parte de donde está cultura a la vueltita, está lleno de pozos, sí, la verdad ya no da más esa parte y seguramente que cuando vengan a hacer el asfalto y voy a pedir una ampliación para que se pueda, por lo menos en esos lugares, se pueda remendar como tiene que ser. Pero si no, que se quede tranquilo la comunidad que esta tarde están saliendo a remendar, a hacer el bacheo, esa parte que está medio fea. El tema desmalezamiento también porque se está trabajando intensamente, ¿no? Sí, vos fijate que los tres concejales, Fernando Cárdenas, David Durán y Normando Gutiérrez, por la gestión de ellos obviamente, consiguieron gente para desmalezar, ¿sí? Y están desmalezando, están desmalezando lo que es la esperanza. Justamente mañana vamos a arrancar por Miraflores, el colectivo lo va a llevar desde la casa de Durán, se van a ir todos y vamos a ir a Miraflores a desmalezar obviamente todo lo que es el loco de Miraflores. Son como 60 personas y seguramente que en un día vamos a terminar. Y así vamos a pasar. Es un trabajo que venimos realizando, venimos realizando con los concejales. Obviamente ellos vienen trabajando, me parece bien, por la comunidad, y me parece bien que estemos integrados y llegamos a una gestión que hicieron ellos y bueno, ahí está el fruto de que ellos también van a golpear la puerta del gobierno provincial y tienen las puertas abiertas. Ya que hablamos de los concejales, ¿cómo está el consejo de Hidrante? Bueno, vos fijate, Víctor, que el consejo de Hidrante es totalmente ajeno al Ejecutivo, que más que yo quisiera que arregle esas internas que hay, pero nosotros, por lo menos el Ejecutivo, no tiene nada que ver. Yo estoy ajeno, porque ahí a veces en el diario saben que soy yo el que puedo mostrar, pero no, para nada, para nada, no voy a objetar absolutamente nada. Yo no tengo nada que ver con el consejo de Hidrante. Cada concejal tiene peso propio y ellos van y golpean puertas en el gobierno provincial y son escuchados y vos fijate, si no hay más lejos, consiguieron gente para ir a desmanezar y colaborando con la comunidad. Ellos están, la verdad, los felicito, los felicito a los concejales, porque están trabajando, hacen gestiones, consiguen, y trabajamos conjuntamente con, eso no significa que yo sea dueño de Cárdenas, yo sea dueño de Normando, yo sea dueño de David Durán, porque en el diario dicen los concejales, no, no, no. Acá cada concejal tiene identidad propia y nadie es dueño de nadie. Nadie es dueño de nadie, simplemente trabajamos conjuntamente, es otra cosa, y trabajamos por la comunidad y para la comunidad. Por otra parte, bueno, también se ha dialogado con los muchachos de la Bolsa de Desempleo, que se trata también de, bueno, hacer lo mejor para ellos a través de la provincia y, bueno, de acá también, ¿no? Sí, vos fijate en el día de ayer, tenías que venir gente del gobierno a capacitarse, pero por X motivo yo estaba presente cuando hablaron telefónicamente que no podían venir por inclemencia del tiempo, una cosa o otra, ¿sí? Pero sí, es un compromiso que asumió el gobierno de la provincia en capacitar a esa gente, y yo también, yo también lo voy a ayudar en la medida que yo pueda ayudarlo. Bueno, como yo hablé con el muchachito Céspedes, y vuelvo a ratificar lo que dije en algún momento, que obra que venga a la comunidad de La Esperanza, o Islote, van a tener que tomar mano de obra, y más la obra de obra desocupada, que obviamente que tenemos la bolsa desocupada y no desconocemos, nadie desconoce eso. Yo creo que es importante que trabajemos en conjunto, y sin ir más lejos, vos sabés que hay gente que está trabajando en el predio de las 14 hectáreas, pero no están empleando mucha gente, habrá unos 4 o 5 personas de parapetí, pero son de la bolsa de desempleo. Estamos al tanto de todo, estamos al tanto de todo, y nosotros estamos miroteando qué es lo que viene. Obviamente nosotros sabíamos que están haciendo temas de iluminación, pero es más el plantado de las columnas, y están con máquinas, con maquinaria, más que nada. Pero yo creo que yo hablé con el muchachito Céspedes y creo que tomaron gente de las bolsas desocupadas que son del lote parapetí. Muy bien. Estamos a la expectativa de todo. Bueno, se viene el día del trabajador, intendente. Sí, la verdad que vamos a hacer un día, como siempre lo hicimos, el año pasado hicimos un festejo totalmente gratis para todos los trabajadores de la municipalidad. Este va a ser en el sindicato. Agradezco que tenemos una muy buena relación con la gente del sindicato, que siempre las veces que necesitamos el sindicato nos prestan. Y vamos a hacer a partir del día viernes a horas 21. Lo que les pido a los trabajadores que están escuchando la radio, que bueno, ya hemos hablado, pero bueno, se les va a repartir una tarjetita y lo vamos a sortear. Ya vamos a ver qué hacemos, qué es lo que sorteamos. Y también para que lleven su plato, su plato y su cubierta. ¿Premios por mesa también, no? ¿Ah? Va a haber premios por mesa. Va a haber premios por mesa. Obviamente va a haber premios por mesa. La verdad te digo yo que es un festejo que nos merecemos, los municipales nos merecemos festejar y ha trabajado como todos. Interesante. En cuanto ya se acerca el tiempo político, ¿no? ¿Se está charlando ya algo al respecto o todavía no? Mira, yo todavía no tengo charlas, pero que no te quepa la menor duda, que yo soy de Cambiemos y así vamos a seguir. ¿Sí? Eso es que no quepa ninguna duda. Vamos a seguir trabajando con el gobierno. Vos sabés que este es un esquema de trabajo, que hemos asumido un compromiso, y así lo vamos a mantener y vamos a ir. El que quiera estar, y le digo, ¿no? Funcionario o alguno, el que quiera estar acá en mi esquema de trabajo, que cambiemos, que esté. Y el que no quiera estar, viene, me avisa y me dice, mirá, ¿y qué hago para hacer costado? Esas son las reglas del juego, Freddy. ¿Me entendés? Nosotros estamos en este esquema de trabajo y vamos a seguir trabajando. Escuchame la cosa, Freddy, fíjate, nosotros tocamos las puertas del gobierno provincial y todas las cosas que venimos bajando desde el gobierno provincial, gobierno nacional, al municipio. ¿Me entendés? Yo creo que muestra clara de las cosas que uno está haciendo. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias. Gracias.